Estamos hablando de la vivienda y quiero preguntarle por ello a Juan Ramón Rayo, que es doctor en Economía. Rayo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El precio de la vivienda, la mayor subida en 10 años, en el tercer trimestre, hablamos de casi un 7%. ¿Se puede considerar que esto es normal o no? Bueno, el precio de la vivienda es un... la vivienda en general es un activo procíclico, es decir, cuando la economía crece, el precio de la vivienda tiende a crecer y cuando la economía se hunde, el precio de la vivienda tiende también a hundirse. Es verdad que es una subida bastante acelerada en términos históricos, pero tampoco me escandalizaría demasiado. Recordemos que desde los máximos de 2007 la vivienda ha caído cerca de un 40%. Por tanto, a los ritmos actuales tendríamos que esperar hasta 2024-2025 para recuperar el precio de la vivienda previo a la burbuja. Y eso en términos nominales. Si tenemos en cuenta la inflación, que evidentemente también ha sucedido durante estos años, pues nos iríamos hasta 2026-2027, es decir, 20 años después de que pinchara la burbuja. Creo que no es un síntoma necesariamente de que estemos reinflando una burbuja gigantesca, al menos de momento. Quiero preguntarte por algunos datos de estos últimos días. Hemos ido recabando opiniones diferentes y quiero saber la tuya. Ese informe de la OCDE diciendo que las pensiones en España son demasiado generosas, que auguran que en 2050 habrá 77 jubilados por cada 100 trabajadores. No sé, ¿y quién cree que el sistema de pensiones va a ser sostenible o se hará sostenible, pase lo que pase? Y otros que tienen unos augurios un poco peores. ¿Tu opinión cuál es, Rayo? Bueno, se va a hacer sostenible recortando las pensiones. Esa es la manera que han encontrado los políticos de este país de garantizar una cierta transferencia de pensiones a los jubilados durante los últimos 30 años, porque los recortes no vienen ni de ahora, ni de los últimos 5 años, ni de los últimos 10. Ha sido algo estructural en los últimos 30 años. ¿Y por qué? Pues justamente por lo que comentabas. Las pensiones españolas, yo no diría que son generosas en términos absolutos, es decir, no me parece que lo que se esté pagando sea una cantidad que sea escandalosa, ni muchísimo menos. Ahora bien, las pensiones sí son relativamente altas en relación con los salarios de la economía y en relación con los trabajadores que hay trabajando en la economía. Y este es un problema que no va a desaparecer por mucho que creemos varios millones de puestos de trabajo. En el año 2040, 2050, en el mejor de los supuestos, incluso siendo optimistas, tendremos un pensionista por trabajador. Con lo cual no habrá manera de costear condiciones de jubilación similares a las actuales. Y la manera que han encontrado, de nuevo, repito, los políticos, ya está aprobado, no es algo que se tenga que aprobar, es algo que ya está aprobado, de cuadrar las cuentas, de cuadrar el agujero estructural de la seguridad social, va a ser rebajar las pensiones en términos relativos a los salarios. Actualmente, simplemente este dato, actualmente las pensiones son equivalentes a alrededor del 70% de los salarios que ha percibido el trabajador a lo largo de su vida. Las previsiones del propio gobierno, remitidas a Bruselas, es que se rebajen hasta el 45%. Por tanto, estamos hablando de una rebaja, en términos relativos, superior al 30% durante las próximas décadas para cuadrar el agujero de la seguridad social. Vamos a hacer balance a día de hoy, Josueco Ello, los últimos datos que tenemos sobre la fuga de empresas de Cataluña. 2.950 empresas han trasladado su domicilio social de Cataluña desde el pasado 2 de octubre, pero, ojo, que aquí también el ritmo va aminorando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo fijamos en el 19 de octubre, ese día salieron 268 empresas. El martes, último día que tenemos datos oficiales, salieron 19. Por lo tanto, vemos como el ritmo de salida de empresas va cayendo. Ayer, en el debate, los candidatos, como no, hablaron de este tema, de la fuga de empresas y también de economía. Decían esto. Vostès han pressionat perquè marxessin les empreses de l'IBEX 35 de Cataluña. A la empresa de la prima del señor Puigdemont, también la ha pressionado el gobierno de España para que se vayan a Cataluña. Ha acabat amb pànic econòmic, no només de les empreses. 300.000 catalans han portat els seus estalvis fora. Un pla de xoc perquè tornin les empreses que han hagut de marxar i que generin ocupació i riquesa a Cataluña. Les empreses mereixen que hi hagi una política d'inversions com cal, que no vinguin aquí a prometre poluja de milions i acabin amb poluja de quarelles. Rallo, pánico económico, decía IZ, es una expresión que verdaderamente despierta pánico, pero no sé si se ajusta a la realidad o sí. Bueno, durante los días de mayor incertidumbre institucional, evidentemente sí hubo un cierto pánico entre una parte, bueno, entre el empresariado catalán en general, porque la fuga de empresas no ha sido solo de grandes empresas, también ha habido traslados de empresas de pequeñas y medianas que desde luego no se habrán visto presionadas en absoluto por el gobierno de España, sino que simplemente han intentado trasladar su sede social por si acaso, porque en la medida en que no se sabe qué va a pasar, desde luego la incertidumbre es el peor o uno de los peores enemigos de los empresarios. Y además no lo vemos solo en el tejido empresarial, justamente ligando con un tema del que hemos hablado antes, el precio de la vivienda, ayer mismo Tinsa también puso de manifiesto que si bien el precio de la vivienda está creciendo en toda España, durante el mes de noviembre ha sufrido un parón muy considerable en Cataluña. Todo esto es reflejo de una misma realidad y es que el inversor, ya sea el inversor en empresas o el inversor en bienes raíces, en inmuebles, ha tenido miedo o tiene miedo, incertidumbre como mínimo, y hasta que se clarifique esta incertidumbre, prefiere aparcar sus ahorros en otra parte antes que en la economía catalana. Rayo, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Y una noticia económica.